Saludos banda, te muestro hoy un super video con los mejores estéreos que te pueden dar una mano si se trata de calidad y potencia de audio para tu sistema de Car Audio System. Los sistemas de radios de Car Audio pueden ser de un solo DIN o doble DIN, es decir, una pantalla pequeña o doble DIN de pantalla completa de 6.2 o hasta 7 pulgadas. Este video lo haremos utilizando el sistema doble DIN con pantallas de más de 6 pulgadas. Existen muchas marcas de radios de Car Audio de alta calidad en el mercado y es difícil decir cuáles son las mejores, ya que depende de tus preferencias personales y de las características que estés buscando en el radio de Car Audio. Este video lo hacemos considerando mis preferencias personales, pero también tendremos en cuenta 1. La compatibilidad con el sistema de audio del coche. Asegúrate de que de la radio que elijas sea compatible con el sistema de audio de tu coche. También que incluya características adicionales como Bluetooth, pantalla táctil, GPS, entradas de USB y auxiliares. Y una banda de este top 5 te será muy indicado si tú eres un audiófilo, un amante del sonido de la buena calidad y potencia, por supuesto con marcas reconocidas y que puedas sacarle el máximo provecho a un estéreo que puede ser para toda la vida. También te servirá mucho si las características de audio que necesitas son bastante exigentes porque usas amplificadores, así que les mostraré estéreos que tienen muchas posibilidades, como la salida especial de su buffer, salida front rear y por supuesto un ecualizador de bandas completas. Top número 5 El Sony XAV-AX5000, este estéreo de pantalla táctil de 6.95 pulgadas, ofrece una gran cantidad de características, como Apple CarPlay y Android Auto. Es además Bluetooth y GPS integrado, es muy fácil de usar y lo mejor, tiene una excelente calidad de sonido. En cuanto a su apartado de audio, cuenta con una electrónica muy robusta y es capaz de entregar 55W Big Power. O 20W RMS de potencia real, y un ecualizador completo de 10 bandas. Además también integra unos buenos filtros, pasa altos y pasa bajos. En cuanto a sus salidas, por baja RCA, también tiene salida independiente de subwoofer, de 2 voltios para instalar amplificadores exclusivos de subwoofer. Si te quieres hacer con este dispositivo multimedia de Sony, tienes que prepararte para desembolsar unos 380 dólares. Un precio bastante económico, considerando todas las características que incluye. Top número 4 El Kenwop DDX9704S es el top número 4. Este estéreo de la marca Kenwop, es una pantalla LCD a color VGA de 6.95 pulgadas. Tiene además retroiluminación LED y un panel táctil brillante y capacitivo. Además, algo llamativo de este estéreo es que es motorizado, ya que la pantalla se puede reclinar y puedes escoger el ángulo de inclinación para mirar mejor los videos o la pantalla directamente. En cuanto al apartado de audio, este estéreo cuenta con una potencia de salida máxima de 50 vatios en los 4 canales. Es una potencia MOSFET. Además, cuenta con una presalida de amplificadores, que son 3 en este caso, capaces de entregar hasta 4 voltios en el voltaje de salida, por RCA. También integra la tecnología exclusiva de Kenwop Sound Excellence DSP, que incluye un ecualizador gráfico de 13 bandas con alineación de tiempo digital. Aunque ya tiene bastante tiempo en el mercado, este estéreo de Kenwop sigue vigente y lo podrás conseguir por aproximadamente unos 650 dólares. Top número 3 En el top número 3 encontramos a la supermáquina Alpine ILX W650. Este receptor multimedia cuenta con una pantalla táctil capacitiva de alta resolución de 7 pulgadas de tamaño, perfectamente compatible con la conectividad de los smartphones como Apple CarPlay y Android Auto. Además, la unidad tiene una profundidad de instalación de tan solo 6 centímetros, lo que permite su instalación en vehículos sin soportes de instalación DIN. En cuanto al apartado de audio, esta unidad multimedia tiene muchas opciones de ajustes de sonido, como el ecualizador paramétrico de 9 bandas, corrección digital de tiempo de 6 canales y un gran crossover digital. Pero lo verdaderamente sobresaliente de esta máquina es que puede integrarse a un amplificador también de Alpine, de referencia KTA450. Es un amplificador de 4 canales que puede aumentar 5 veces la potencia del estéreo. Esta pieza se instala en la parte de atrás del estéreo, aprovechando que tiene poca profundidad y que el módulo es bastante corto. Una locura, la verdad, este tipo de innovación. Si quieres hacerte con esta belleza de la japonesa Alpine, debes desembolsar al menos 380 dólares. Top número 2 En el top número 2 encontramos al AVHW 4500 NEX. El buque insignia de Pioneer es una pantalla de 6.94 pulgadas, incluido con Amazon Alexa, Android Auto, Apple CarPlay y la funcionalidad de trabajarlo inalámbricamente o por cable. Sin duda alguna, una gran conectividad para una pantalla de su estilo. En cuanto al apartado de audio, este receptor de tablero Pioneer NEX, las funciones de calidad de sonido incluyen autoecualizador y alineamiento de tiempo incorporados, un ecualizador gráfico de 13 bandas con configuraciones de deslizamiento en el panel táctil y el tradicional filtro de cruce alto y bajo. Algo muy destacable de estos reproductores es que puedes reproducir archivos FLAC o archivos FLAC de alta resolución en tu vehículo sin necesidad de convertirlos. Estos archivos son de gran calidad de audio y están grabados a 192 kHz o 24 bits, es decir, una calidad de CD-ROM. El punto flaco de estos estéreos de Pioneer es su precio, pues puede estar oscilando alrededor de $900 dólares. ¿Qué tal, eh? Y bueno banda, el top número 1 lo eliges tú. Mira si es uno de estos que te acabo de mostrar o si es algún otro que no está en el video, déjamelo saber en los comentarios. Yo la verdad me quedo con la línea NEXT de Pioneer, los modelos nuevos son una locura totalmente. Si te gustan nuestros videos, no dejes de seguirme, ya sabes que somos Crazy Car Audio, el canal donde vive el Sound Car. ¡Suscríbete al canal!